Representantes de entidades de la sociedad civil afirman que resulta sospechoso el incremento de las fortunas de algunos funcionarios, como revelan sus declaraciones juradas de patrimonio. Francisco Medrano, con más detalles. Francisco Medrano, con más detalles. Francisco Medrano, que poseía 694.605.700 pesos. Su fortuna se ha incrementado en más de 303 millones de pesos en relación a su declaración del 2011, que fue de 391.545.108 pesos. Ponen evidencia que estamos gobernados por una élite con mucho dinero y que su paso por el gobierno hace que incrementen su riqueza. Hay funcionarios ahí que duplican en cuatro años sus niveles de riqueza que ya eran muy altos. Al ser designado Ministro de Obras Públicas en el 2012, Gonzalo Castillo declaró tener 145.379.852 pesos y en el 2016, 504.656.443 pesos para un aumento de 359.276.591 pesos con 40 centavos. La Cámara de Cuentas tiene las funciones de verificar todas las declaraciones juradas de patrimonio. A la fecha no ha hecho un informe ni un proceso de verificación de ninguna declaración. Y el Ministerio Público tiene las competencias de solicitar a los funcionarios que muestren el origen lícito de sus bienes cuando se identifica que hay un incremento irracional del patrimonio. Figuran también con montos elevados el ministro administrativo José Ramón Peralta que pasó de 145.356.357 pesos en el 2012 a 269.155.707 pesos. Jean Alain Rodríguez declaró en el 2012 un monto de 225 millones de pesos. En el 2016, 224.212.398 pesos para una reducción de 787.602 pesos. El ministro de Agricultura Ángel Esteves pasó de 137.930.072 pesos en el 2012 a 171.309.520 pesos en el 2016. Esa es responsabilidad de distintas instancias, pero la primera, la Cámara de Cuentas, la segunda, el Ministerio Público, sí, en ciertas condiciones. Por ejemplo, si es un exfuncionario, de los cuales nosotros hablamos en el informe, en este último boletín, es un funcionario que no declara su patrimonio de salida del gobierno, es automáticamente sujeto de análisis por el Ministerio Público, puesto que dice la ley que se puede presumir que el dinero es ilícito, o sea, enriquecimiento ilícito. Según los datos de un análisis del Centro de Estudios Económicos y Sociales, el padre José Luis Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el presidente Danilo Medina declaró en el 2012 un patrimonio de 21.744.279 pesos con 30 centavos y en el 2016 23.005.429 pesos. La ministra de la Mujer, Jeanette Camilo, con 15.689.256 pesos con 50 centavos, Alejandrina Germán de Educación Superior, con 13.781.205 pesos y Robián Valcácer del Ministerio de la Juventud, con 13.955.981 pesos, son de los funcionarios con menor fortuna. Se destaca el caso del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, quien declaró en el 2012 poseer un patrimonio de 720.000 pesos y en el 2016 275.000 pesos para descender en 445.000 pesos. Francisco Medrano, NCDN